Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Leti. Les presento a Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y Mundo Infantil Arizona. Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida desde Celebrity Place. Estamos cubriendo un maravilloso evento aquí este día. Gracias a toda la gente que se hicieron presentes. Ya saben, apoyen este talento que está aquí en Tucson, Arizona. Estamos en Miss Infancia. Gracias a María Gallegos, gracias a Gema Domínguez y gracias a Yadira Ornella. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga y vamos a ver Nuestra Hora con Leti. Y continuamos con más entrevistas a una mujer que yo adoro también y admiro como María Gallegos. María, ¿cómo te sientes este día con este maravilloso evento que organizaron y es su primer año de Miss Infancia? Claro que sí, estamos súper contentos, todo salió muy bonito, tenemos muchos planes, vamos a ir a California, Nueva York, Arizona, todo el estado de Arizona. Tenemos muchos planes, Texas también, muy contentos, todo salió espectacular. Gracias a todos los patrocinadores que nos apoyaron. María, también vi que había tanto talento y realmente tú, Gema Domínguez y Yadira Ornelas hicieron un excelente trabajo de varios meses. ¿Cómo te sientes al ver que tanta gente se hizo presente? Contentísima, fue un placer asociarme con Yadira Ornelas. Hicimos un gran equipo, estamos contentísimas y pues sí, el primero de muchos eventos que vienen. Bueno, pues te mereces mis respetos porque de verdad apoyas mucho al talento local y gracias y felicidades y mucho éxito. Y gracias por esta maravillosa corona que me dieron esta noche. Gracias Leti, pues tú ya sabes, muy merecida con todo lo que haces para la comunidad, todos los esfuerzos y te la merecías, ya venía tarde. Gracias, gracias y bueno, con su amable permiso, que Dios me los bendiga, regalen esa sonrisa que nada les cuesta en Nuestra Hora con Leti. From the staff and crew of Nuestra Hora con Leti, we wish you happiness and the best holidays this year. May your home be filled with joy, family and friends. Thank you to all our sponsors for the support you gave us this year. Amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti y ahora pues estuvimos cubriendo este maravilloso evento Miss Infancia. Y esta niña, la adoro, la adoro. A mi Danielita que es, bueno, la reina de Miss Infancia 2017-18. ¿Cómo te sientes, mi amor? Ay, me siento muy feliz y pues muy contenta y emocionada también. Y a Yadira, Yadira a ella pues tuvo un trabajo inmenso y te felicitamos de antemano que hiciste un excelente trabajo con este maravilloso evento. Muchísimas gracias, la verdad fue algo bastante, bastante pesado porque batallamos con los niños porque queríamos que todo estuviera contento, feliz, que saliera perfecto. Gracias a Dios salió como todos los que hicimos. Me encantó, me encantó, me encantó y me siento bastante feliz, emocionada porque todos vinieron acompañarnos. Y fíjate que, bueno, pues todos los niños, todos los participantes, los niños, los jóvenes, como yo estuve de maestra de ceremonias, me di cuenta, todos estaban emocionados, todos pusieron su corazón en el escenario, como lo hiciste tú, mi amor. Y bueno, pues también la sorpresa más grande que me llevé fue de que me coronaron por primera vez. Ay, ¿cómo me siento? A ver, tú hazme la, tú hazme la entrevista. Exacto. Ok. Leti, ¿cómo te sientes tú de haber ganado una corona, pues que ni tú te la esperabas? Como mujer del año. Como mujer del año. Danielita, Yadira, me siento la mujer más feliz que me hasta lloré en el escenario, te lo juro, era algo tan emocionante, algo, algo tan bello, una sorpresa inmensa, fue la sorpresa del año 2017. Que Diosito me las bendiga, que las quiero mucho, gracias por haberme coronado esta noche. Se lo merece. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si continuamos con más de Nuestra Hora con Leti? El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad, no te vas con el estómago vacío. Gracias, Leti. Yo soy Lupita Mitz y soy agente de Bienes Raíces, aquí dándole inicio a nuestro nuevo segmento, Bienes Raíces con Lupita. Mi invitado especial hoy es un prestamista y vamos a empezar el programa. Gracias, Lupita. Mi nombre es Chris Valenzuela. Trabajo aquí localmente en Tucson, Arizona para Movement Mortgage. Somos una compañía nacional de préstamos de casas y el día de hoy lo que vamos a hacer junto con Lupita es que vamos a platicar en los siete pasos para poder obtener un préstamo de casa. Así es. Y bueno, Chris, dime primeramente, si alguien está pensando en comprar una casa ahorita y lo está pensando, ¿por qué sería bueno hacer algo ya? Ok, pues ahorita, mire, el inventario aquí en Tucson está un poco bajo, entonces está un poco limitado a lo que está disponible. Y no nomás eso, pero en diciembre de lo que nos han avisado, los intereses van a subir. Ok. ¿Y eso qué quiere decir para una persona que quiere comprar? Lo que quiere decir eso es que los intereses, si suben, le pueden prevenir poder comprar más casa vaciado o en base a los ingresos que tiene uno mensualmente. O sea, puede ser que alguien que podía haber comprado una casa de $150,000, ahora nada más va a poder comprar casa de $125,000, digamos. Sí, algo así. Hay mucho la diferencia entre $150,000 a un préstamo de casa de $140,000, entonces lo que estamos tratando de hacer es informarle a todo el público que ahorita es un buen tiempo. Así es. Bueno, dinos los pasos para comprar una casa. Entonces, mire, los pasos son muy básicos. El paso número uno es comunicarse con un agente de préstamos, como yo, y ese paso es para poder empezar el proceso y para que esa persona les pueda indicar cuáles documentos van a necesitar para poder realizar el préstamo. Y esos documentos los habíamos platicado antes en el programa anterior, que son estados de cuenta de dos años, talones de cheque de trabajo, dos años historiales de trabajo y impuestos por dos años. Exactamente. Y eso no nomás es para la gente que está trabajando para una compañía, también aplica para esa gente que tiene su propio negocio. Estamos tratando de confirmar de que haya consistencia de ingreso. Exacto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso es ya después de que revisemos esos documentos, los revisamos y los entregamos para que nos den una decisión sobre el préstamo. En ese punto, ya le podemos dar la aprobación al cliente o decirle si hay cualquier documento necesario para continuar el paso. Es asegurando de que ya tengamos cuál va a ser la mensualidad para que uno no se sobreextenda, se vaya a sobre extender con sus otros gastos mensuales y caigan en una situación crítica. Sí, exacto. Porque no queremos que una persona diga, ah, pues yo puedo comprar tanto y después pierdan la casa, se arriesguen a perder la casa porque no pueden hacer los pagos. Exactamente. Entonces, el cuarto paso es ya después de que tengamos todos los documentos, nomás hacer el reviso del crédito y esto nomás nos estamos asegurando del riesgo del préstamo para poder ya completar la aplicación y tenerles una decisión ese mismo día en unas seis horas laborales es lo que nos encargamos con Movement Mortgage. Ok. Entonces, ya siendo precalificados o preaprobados, ya pueden empezar a buscar casa. Exactamente. Entonces, el quinto paso es ya darle las buenas noticias a su agente de bienes raíces de que ya están aprobados y cuánto es la cantidad para que, como Lupita, les puedan encontrar la casa de sus sueños. En los siguientes programas vamos a hablarle más sobre cómo van a encontrar su casa, qué inspecciones deben hacer y mucha más información. Así que acompáñenos aquí en este nuevo segmento, Bienes Raíces con Lupita, en su programa favorito, Nuestra Hora con Leti. Amigos, les recomiendo Leilani She Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani She Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Are you ready to grow your business? We can help. Join the Tucson Hispanic Chamber of Commerce. We represent more than 1,800 businesses in Arizona and Mexico. We have regional offices in Tierra Vista, Douglas y Nogales. The Hispanic Chamber hosts networking events, business education workshops, and provides business consulting. The Chamber presents procurement workshops designed to help your company do business with the government and corporations. Don't miss this opportunity. Visit TucsonHispanicChamber.org The Chamber of Commerce The Chamber of Commerce The Chamber of Commerce Légal semi IPA En el segmento de cubriendo eventos continuamos con más de nuestra hora con Leti y en esta ocasión nos encontramos cubriendo un evento por primera vez aquí en Tucson, una guerra de Salones de Belleza and we're going to introduce you the the person is coordinated this beautiful event her name is Sandy Garcia hi guys so tell me what did you experience and wait how long you guys been planning this event so we've been working on this event for about four to six months it's kind of just been functioning in our head this is our first time doing it we're super excited it's been crazy it's a learning experience that's for the that's for sure you guys doing great great fun is so fun so as you can see when you guys go in you're gonna see vendors all the models I would say Tucson has the best competition so whoever's out there we're gonna see you guys out there and you know what it's a lot of talent because and this fashion show is not only the fashion show like always seeing everywhere this is this is something different it's very different it's an avant-garde fashion so you're gonna see hair that's like five feet tall you're gonna see makeup you're gonna see blood you're gonna see hair like miles long it's unbelievable what these Tucson salons have to bring to Tucson Arizona it's crazy and the beauty salons that local from Tucson all yes they are all local salons and this year we finally have a corporate salon as well you never see corporate here but we got corporate in with us tell me who's there we brought in JC Penney Wow JC Penney supporting these type of events yes we have JC Penney supporting us it's amazing to have a corporate corporate company out here so Sean and now everybody you guys doing great great job China's a couple years ago he started with his own business one I remember Waba hair beauty supplies and now how many he has now we have three locations we have one on the south six on 6th and the freeway we have one on grant and one on 22nd and Alvernon Wow well you guys doing great 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 event and I think this is gonna be your first year but it's gonna be coming a lot of first year but wait for us guys we are going out there yes so we continue with Nuestra Hora con Letty desde este maravilloso evento que estamos vamos a bueno como me lo dijo la Sandy es un fashion show increíble los esperamos en Nuestra Hora con Letty muy bien Reina les da la bienvenida a Trans Tradition boutique y joyería esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistan diseñada con las mejores telas de seda y algodón órdenes por catálogo en cualquier estilo y alteraciones están disponibles vestidos hechos de tela ideal para el clima de del desierto exclusiva selección de joyería como piedras preciosas plata exclusiva de la India Nepal y Turquía lámparas de cristal candeleros que son pintados a mano una inmensa selección de accesorios y ahora continuamos con más de nuestras entrevistas y en esta ocasión aquí tenemos a Sean Sean es el dueño de Waba here supplies right and it's your first year doing this event chance yes it is yes it is and we were so you know what it was not just that the community just really came together I couldn't have done this all by myself the music that this wonderful plaza union and reforma they were good they were so kind enough to let us use this entire place to make a fashion show and whoever thought that this would actually all come together so we were really really blessed that we were able to work with such wonderful people and wonderful companies that would allow us to do this here and and I think because also you've been doing so many things so so many fashion shows to help nonprofit organizations and this time which nonprofit organization you happen so there's two there's two nonprofit organizations that we're donating everything to safe the Southern Arizona AIDS Foundation and Arizona oncology so most of the proceeds that are brought in tonight and all the sponsorships and all the ticket sales and everything is gonna be donated to safe in Arizona oncology I really happy to be your friend and also also because you you awesome person oh no no I'm only good as the people that I have around me so my guys everyone that works with me they make me they push me every day to be great so but one last thing that I wanted to mention this this show wouldn't have happened with without the salons Xanadu Belaza JC Penney salon body seal images about me studio oh they're gonna hate a beauty lounge car less touch Arizona Academy which is our number one where's our which is our Spain sponsor Arizona Academy of Beauty facial artistry was another sponsor of ours and yeah did made it all happen it wasn't it's just it's not me it's all them and I saw that is on a video production and myself no extra hora con letty we're here no we're here with you too because we we I mean I love the work that you've been doing with our community sir thank you congratulations and continuamos con más de nuestra hora con letty thank you and felicidades maishan ya está ya está aprendiendo español y continuamos con más de nuestras entrevistas aquí cubriendo este maravilloso evento que se llama la guerra de salones de belleza y hablando de salones de belleza aquí nos encontramos con Brianda Brianda and um tell me about a little bit about that the makeup for David that you did here and and this uh event um it's more of a skinwalker wolf's theme yeah yeah Halloween theme skinwalkers from Native American so yeah that's what we're doing that's a beautiful beautiful yeah it's pretty cool she did a good job and and the hair I mean this is incredible with the hair you so you created everything yeah it's a lot of work 12 hours of work right yeah it's about 12 hours that she's been like braiding my hair about 12 hours of doing hair work yeah it's pretty ridiculous which uh beauty salon that he's representing um we're representing Mauricio Fregoso salon it's located on Fort Lowen Campbell Fort Lowen Campbell okay so thank you so much for being with us and Muestra Hora con Leti and it's a beautiful costume and congratulations you you did a wonderful and you are really a good actor and look at the body Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Alibaba restaurant en Crio sirviendo a la comunidad de Tucson por más de 31 años Alibaba es ganador de premios de oro de la revista The Best of Tucson Magazine por varios años consecutivos le invitamos para que venga a disfrutar nuestros platillos exclusivos preparados con ingredientes frescos y carnes sin hormonas directo del asador a su plato acompañados de arroz con azafrán así como también nuestro tradicional pan naan fresco de ajo sacado del horno de barro de barro de barro diariamente hacemos entrega a domicilio y cubrimos eventos especiales disfrute de nuestros lonches y mitades precios semanales ordenando en línea encuentras dos páginas que son www.alibaba www.mediterraneatuzon.com O también puedes llamar al teléfono 520-319-2559 Y amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti y en este momento les presento y por primera vez tenemos a un invitado que yo admiro bastante que es Jorge Linares, presidente de South Arizona Soccer Club. Bienvenido, Jorge. Gracias Leti por invitarnos aquí al programa Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues platícame, queremos saber un poquito más de este club y bueno, pues de la academia que tienes y cuántos años tienes con este club y esta academia. Pues yo empecé de presidente del club en agosto de 2016. Gracias a Dios empecé con seis niñas y ahora ya tengo más de 10 equipos y más de 130 alumnos en el club, entre academia y el club. Ajá, y gracias a Dios ha dividido bien. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo y qué sacrificio! Ya me imagino que toda tu familia, tus niños, tu esposa, y conozco bien a tu papá, toda la familia te ayudan bastante. Sí, es un sacrificio total de toda la familia, de mi esposa, a los niños, a todo, a los familiares porque es un compromiso grandísimo de tiempo y pues uno lo ama, no se siente muy grande. No sientes que es mucho trabajo. Sí, exacto. Es mucha diversión, ¿verdad? Sí, sí. Especialmente que ayudas a las familias y los papás se involucran mucho con los niños. Ahora es muy importante tener a los niños, a los jóvenes, pues, distraídos y ocupados en otras actividades y mucho más es el soccer. Sí. Es un muy lindo deporte que realmente, pues, todo mundo estamos al pendiente de los deportes, especialmente del soccer. Sí, el fútbol es uno de los deportes mejores del mundo que se juega por todo el mundo y agrega la mejor pasión. Y aquí, gracias a Dios, les enseñamos a los niños, no nomás en el fútbol, pero parte de la vida, que los estudios importan mucho. Si tienen grados malos, no pueden jugar, ¿verdad? Importan mucho los estudios. O sea, les damos los principios para el resto de la vida, no nomás en fútbol. Los motivan, eso es lo bonito para que, como dices tú, que saquen buenos grados en las escuelas y que sean niños aplicados y se enamoren y sean apasionados sobre lo que es un deporte. Sí, y aparte de ayudar a la comunidad, muchos de nuestros niños que están aquí hoy han ido a ayudar los homeless, han ido a limpiar parques, a limpiar diferentes cosas para ayudar a la misma comunidad porque, pues, somos un círculo y todos somos humanos y tenemos que ayudarnos de uno a otro. ¿Sabes qué, Jorge? Se merecen un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos mis pequeños y los jóvenes, las mamás y los papás que se encuentran aquí en el estudio en este momento. Sí, estoy de acuerdo. De verdad que mi admiración para todos ustedes. Y, Jorge, también un número telefónico y qué edades son las que admites en ser a tus alumnos. Tenemos desde la edad de, pequeña edad de tres años hasta la edad de 16 años, tenemos dos diferentes áreas. La academia es de tres años como a siete, ocho años para niños que van empezando. Entonces, les damos todos los principios. Y luego el club es ya para los niveles más avanzados y es de edad de siete años a 16 años. Y nos pueden encontrar en el Facebook, nos pueden encontrar en el Internet, Southern Arizona Cardinal Soccer Club, y al número de teléfono 520-248-8626 cuando gusten. Ahí estamos amables para servirles. Para atenderlos. Sí. Y bueno, pues ya sabes que nuestra hora con Leti están las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias, Leti. Los voy a estar siguiendo apoyando y a ver si un día también nos vamos con nuestras cámaras a tomarles a los niños y a los jóvenes jugando, porque eso me encantaría. Sí, sería excelente. Los niños me imagino que apoyarían eso. Se van a poner contentos. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos con los niños para saber un poquito más de ellos? Buena idea. Hacerles una pequeña entrevista. Así como lo habíamos hablado, Jorge, el presidente de este gran club, aquí tenemos a niños que son alumnos de Jorge. Vamos a saber un poquito de lo que piensan ellos o cómo se sienten en este club. Dame tu nombre, cómo te llamas y también tu edad, mi amor. Me llamo Liz Martínez. Tengo ocho años y me gustan las prácticas, están muy divertidas y estoy ahí. Estás muy contento. Estar en un equipo de soccer. Ay, qué lindo, qué lindo. Y tú, mi amor, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Yo me llamo Michael Parra y tengo nueve años. Mi parte favorita de la club es que me dan entrenamientos muy divertidos, los coaches están muy amables y tengo muchos amigos en el club. Qué lindo y también pues felicidades a todos los papás que ahí están tomando nos fotos en este momento. Que ellos los apoyan a todos ustedes. Los apoyan en un, en, porque es bastante tiempo lo que tienen que dedicar, pero recuerden que el sacrificio vale la pena. Y we're going to say it in English too, ¿ok? So, what's your name and how old are you, sweetie? My name is Crystal Linares, I am 12 years old. I love this sport because it's honoring and really fun to play and I just try to get all kids and kids to play soccer. Yeah, y los invitamos a los padres de familia que si quieren que sus niños aprendan cómo jugar el fútbol, soccer, miren cómo hay niños tan pequeños. Desde tres años hasta los 16 años pueden, pueden participar y ser alumnos de esta gran academia y club. ¿Qué les parece? Vamos a hacer algo muy bonito que se dice... ¡Nuestra hora pauletti! El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. De parte del equipo de Nuestra Hora con Lety, les deseamos mucha dicha en sus hogares y sus corazones. Gracias a nuestros patrocinadores familiares y amigos por su apoyo este año. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Gracias amigos por habernos acompañado durante 30 minutos de programa aquí en su programa favorito, Nuestra Hora con Lety y desde la Hacienda Mexican Restaurant. Mil gracias señor Rubén, Lorena, Luis y todo el personal de aquí de la Hacienda. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y muchas gracias. La dirección nuevamente de la Hacienda. Y también tiene una en Oro Valley. Sí, en 11931 North First Avenue. Bueno pues recuerden amigos que hay que comer rico esos platillos jaliscienses y de varios estados de México. Bueno pues recuerden La Hacienda Mexican Restaurant y Lupita, Lupita Metz aquí nos va a decir de sus patrocinadores, de nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores principales, restaurante La Hacienda, Power Printing and Graphics, GLH Hotel, Cámara de Comercio Hispana de Tucson, en Leilani's Sheer Creations. Y qué les parece si regalan esa sonrisa que nada les cuesta y que Dios me los bendiga y hasta la próxima en Nuestra Hora con Lety. ¡Gracias!